La sesión ordinaria, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. 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 La sesión ordinaria, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Leticia Méndez Ixin, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Consuvenia, diputada presidenta, y a Chachotitas Coponel de Aiege. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente, punto número uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 11 de abril del 2024. Punto dos, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo nueve de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia del Sistema Integral de Cuidados, presentada por la diputada Flor Alma Gómez Santis y los diputados José Antonio Aguilar Mesa y Sergio David Molina Gómez, integrantes de esta sexagésima octava legislatura. Punto tres, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas para garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, integrante de esta sexagésima octava legislatura. Punto cuatro, lectura del oficio signado por el ingeniero Roger Uriel Trujillo Trujillo, secretario municipal del honorable ayuntamiento de Tila, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Margela de Almira Pérez Gómez, síndica municipal propietaria. Punto cinco, lectura del oficio signado por el profesor Mariano Francisco Sánchez Hernández, presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento de Sinacantán, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Juana Hernández Jiménez, síndica municipal propietaria. Punto seis, lectura del oficio signado por el ingeniero Juan Oel Flores Camacho, presidente municipal interino del honorable ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal cuarenta y cuatro lotes de terreno ubicados en la colonia Macabil de la Libertad y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Punto siete, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Saludamos la presencia de las alumnas y alumnos de la licenciatura de ciencias políticas y administración pública de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Sean bienvenidos. Honorable asamblea, con fundamento en el artículo dieciocho del reglamento interior de este honorable congreso del estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo treinta y cuatro del reglamento interior de este propio congreso del estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 11 de abril de 2024. Con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable congreso del estado, en votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de sistema integral de cuidados presentada por la diputada Flor Alma Gómez Santís y los diputados José Antonio Aguilar Mesa y Sergio David Molina Gómez, integrantes de esta sexagésima octava legislatura. Por lo que solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria, Soy Lili Linaloa Esperanza Nango Molina, de lectura al documento de cuenta. Con su venia, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas presente. Con fundamento en el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como de los artículos 95 y 97 del reglamento interior de este poder legislativo, me permito remitir a la mesa directiva que usted dignamente preside, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia del sistema integral de cuidados, lo anterior para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro particular, quedo a su amable atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salud. Respetuosamente, diputada Flor Alma Gómez Santís, integrante de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputado José Antonio Aguilar Mesa, integrante de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputado Sergio David Molina Gómez, integrante de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Turnes a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley de Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas para garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta sexagésima octava legislatura, por lo que solicito la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin, de lectura al documento de cuenta. Consueña, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo el que suscribe diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del grupo parlamentario de Morena, de la de esta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, con el debido respeto, remitó a la mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas para garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Fundamento mi iniciativa en los artículos 45, fracción primera y 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, asimismo, para dar cumplimiento al trámite legislativo. Los artículos 95, 96, párrafo segundo y el 97, fracción segunda del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Atentamente, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnes a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ingeniero Roger Uriel Trujillo Trujillo, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Tila, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Margela de Almira Pérez Gómez, síndica municipal propietaria. Por lo que solicito a la diputada secretaria, soy Lili Linaloa Esperanza Nango Molina, de lectura al documento de cuenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta del Honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, presente. El que suscribe, ingeniero Roger Uriel Trujillo Trujillo, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Tila, Chiapas. El motivo del presente es para notificar que el día 2 de abril del presente año, lamentablemente se dio el deceso de quien en vida respondiera al nombre de Margela de Almira Pérez Gómez, quien fungiera como síndico municipal de la actual administración 2021-2024. Hago llegar a usted tan lamentable noticia para que se hagan los trámites correspondientes. Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes. Respetuosamente, ingeniero Roger Uriel Trujillo Trujillo. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Turnes a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el profesor Mariano Francisco Sánchez Hernández, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Sinacantán, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Juana Hernández Jiménez, síndica municipal propietaria. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixín, de lectura al documento de cuenta. Consueña, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, presente. Por medio del presente ocurso y con fundamento en los artículos octavo y ciento quince, fracción primera, párrafo cuarto de nuestra carta magna, ochenta y uno párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y treinta y seis de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Vengo ante usted con el debido respeto para solicitarle corra trámites para la sustitución de la síndica municipal, quien respondiera al nombre de Juana Hernández Jiménez, y por el sensible fallecimiento que ocurriera con fecha nueve de abril del año en curso, como se prueba con el acta de defunción de fecha diez de abril del dos mil veinticuatro, con número de folio ocho diecisiete sesenta y seis cuarenta y uno, expedida por el registro civil número uno de Sina Cantan, Chiapas, y que me permito anexar a la presente en original constante de una foja útil y en su lugar ocupará la sindicatura la ciudadana María Pérez González, tercera suplente general, según se advierte en la constancia de mayoría y validez de la elección para la presidencia municipal. Misma documental que se anexa a la presente en copia debidamente certificada constante de una foja útil, así como también me permito anexar copia simple de la credencial de elector de la ciudadana María Pérez González para que surtan sus efectos legales a que haya lugar. Para tal efecto, adjunto a la presente original del acta de cabildo extraordinaria número 18 diagonal dos mil veinticuatro de fecha 10 de abril del año que transcurre, mismo instrumento que reúne los requisitos de ley para la sustitución que se solicita, por lo que ruego de la manera muy atenta y respetuosa se corran los trámites necesarios de forma inmediata, ya que es de vital importancia la sustitución de la sindicatura municipal para el buen funcionamiento del honorable ayuntamiento a mi digno cargo. Sin otro particular, me despido de usted. Atentamente, profesor Mariano Francisco Sánchez Hernández, presidente municipal constitucional. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ingeniero Juan del Flores Camacho, presidente municipal interino del honorable ayuntamiento de Jiquipilas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal cuarenta y cuatro lotes de terreno y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Por lo que solicito a la diputada secretaria, soy Lili Naloé Esperanza Nango Molina, de lectura al documento de cuenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del honorable congreso del estado presente, con fundamento en el artículo ciento treinta ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas. Por este medio, tengo a bien solicitar ante este honorable congreso la desincorporación de cuarenta y cuatro lotes de la colonia Macabil de la Libertad, primera etapa Jiquipilas, Chiapas, misma que fue autorizada mediante acta de sesión extraordinaria de Cabildo en el punto tres, realizada el veintinueve de enero del dos mil veinticuatro. Sin más, por el momento, quedo de usted atentamente, ingeniero Juan Noel Flores Camacho, presidente municipal interino. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea. Con fundamento en el artículo ciento veintidós del reglamento interior del poder legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Leticia Méndez Hixín a partir de este momento. Gracias. Se ha inscrito para Asuntos Generales la legisladora Cecilia López Sánchez del partido Podemos Mover a Chiapas con el tema Día Mundial del Emprendedor. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo ciento veintitrés del reglamento interior de este honorable congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de quince minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia López Sánchez del partido Podemos Mover a Chiapas con el tema Día Mundial del Emprendedor. Bueno, bueno, ahora sí, ya, gracias. Bueno, este, lecay, mamtik tuneletik, diametik tuneletik, davanti mesa directiva y chazpatibala botanik tatulutul, te haye botik davanti congreso del estado. Perdón, van tijich, van tijich, van tijich, van tijich, xlok, deskaye, tatulutul, te haye botik, pero musko plal, te vitil, ya, kalbetik chao, xbaluk, tas venta yu un, te vitil, ay, te yad el, te yeletik, te y назвan, te yad el, 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 te yad el tibantita tijich. Gracias por ver el video. Y hoy de regreso retomando los temas legislativos para fortalecernos los pueblos indígenas, pues mi representación en este Congreso del Estado es precisamente para fortalecer los pueblos indígenas de nuestro estado de Chiapas. Quiero en este momento hacer uso de esta máxima tribuna para reconocer a todos los jóvenes, a todas las jóvenes de nuestro estado de Chiapas. Y hago propicio mi saludo a las alumnas y a los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNICACH. Bienvenidos a esta casa de todos los chiapanecos, bienvenidas. Y por supuesto, en este Día Mundial de los Emprendedores, va precisamente en que nos ubica como Chiapas, una de las entidades más joven del país. Y desde ese punto de vista, es importante reconocer el trabajo en el que emprenden para la generación de economías, para el buen desarrollo, para la presencia política y para generación de mejores desarrollos de cultura desde la juventud. Quiero decir que emprender es la capacidad de partir de cero un proyecto, una iniciativa o un negocio, a través de un conjunto de actividades con características técnicas, humanas, administrativas y empresariales, cuyo desempeño requiere un conjunto diverso de habilidades. Son aquellos que son líderes empresariales, dada su capacidad de crear planes de negocios para una variedad de productos que incentiven a otras personas a formar parte de sus proyectos, ya sea invirtiendo capital para el negocio o aportando capital humano. El empoderamiento definido, resumidamente como la iniciativa de ser un emprendedor, ha sido asociado a las pequeñas y medianas empresas, porque se caracterizan por tener una o dos personas asumiendo los riesgos de empezar un negocio que genere ganancias. Todos en el cerebro tienen un proyecto, pero pocos son los que lo echan a andar y quienes lo echan a andar normalmente son persuasivos, visionarios, especialistas, intuitivos, inversionistas. A su joven edad, muchos han emprendido varios negocios para el fortalecimiento de la economía de Chiapas, pero no es ajeno con los jóvenes indígenas, pues en México el 53.6% de la población entre 18 y 34 años de edad percibe grandes oportunidades para iniciar un negocio, el 58.5% considera que tiene las habilidades para llevarlo a cabo, sin embargo el 31.6% señala que el medio al fracaso le impide realizarlo. De acuerdo con el Informe Nacional de Emprendimiento Juvenil en México, el 46.3% de los jóvenes de México entre 18 y 34 años de edad ven buenas oportunidades para iniciar un negocio en su país. El 60.3% considera que tienen habilidades para hacerlo, aunque el 26.8% menciona que por miedo al fracaso no comenzarían un nuevo negocio. En cuanto a la actividad emprendedora, se estima que el 12.2% de los jóvenes se encuentran involucrados en alguna actividad emprendedora naciente o nueva. Se ha demostrado que los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. Los jóvenes mexicanos emprenden por necesidad en un 61.7% y por la vocación en un 37.3%. Otros factores que fueron considerados como incentivos para emprender fueron el apoyo del gobierno, la información escolar y los eventos emprendedores que se realizan en diversas localidades, pero sobre todo su iniciativa personal. Adentrándonos en el comportamiento de las estadísticas de los jóvenes emprendedores mexicanos, podemos observar que solo el 16.4% de los jóvenes mexicanos han intentado alguna vez iniciar su propio negocio. De ellos, el 49.4% logró concretarlo y de ellos, solamente el 82.8% mantenían su negocio funcionando. En Chiapas, la población joven representa el 32.7% de la población total de nuestra entidad, mientras que a nivel nacional, este porcentaje representa el 30.7% de la población, lo que hace que nos ubique que en Chiapas seamos una población joven. En este Día Mundial del Emprendedor, va mi reconocimiento a varias jóvenes y varios jóvenes que han establecido un negocio. Quiero mencionar, en el caso de nuestro amigo y hermano Andrés López de San Juan Chamula, quien ha emprendido un negocio que hoy se llama Artex, Centro Cultural Independiente Chamula, que ha tenido una trascendencia internacional, elaborando pinturas y con un restaurante con comidas típicas de la región de San Juan Chamula. Está también aquí presente mi amiga Amelia Guadalupe Álvarez Gordillo, con su negocio Maki con Sabor a Chiapas. Una gran mujer que ha destacado en Chiapas y que ha enaltecido a toda la población joven de Chiapas, porque les inspira su identidad, porque les inspira Chiapas, porque les inspira su juventud y porque quieren un Chiapas diferente para su desarrollo humano, para su crecimiento profesional, para la promoción de la cultura y para los presentes y futuras generaciones. Quiero exhortar a todos los jóvenes y a todas las jóvenes que crean en su sueño, que en su mano tienen la verdad y en su decisión tienen todo un proyecto para fortalecer Chiapas. Enhorabuena, felicidades a todas y a todos y que todos sí pueden hacerlo. Muchas gracias. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima octava legislatura. Con fundamento de la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Soyli Linaloa Esperanza Nango Molina se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su veña, diputada presidenta, los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto número uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número dos, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 18 de abril de 2024 a las 12 horas. Gracias. 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 Gracias.